No se comparte qué es lo que se está haciendo, por qué no se comparte el famoso plan contra el gestorial. Ese texto nadie lo conoce. Y esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. No se conoce el documento como tal, cuáles son los resultados que se esperan. Hablan de famosas fases, pero cuáles son en concreto los objetivos que se quieren lograr, los resultados, los indicadores de éxito. No solo porque la gente lo siente, la gente lo dice, sí, porque lo siente. La excelsa diputada Ortiz, nuevamente hablando cosas más alejadas de la realidad. Porque ella está diciendo que el plan de control territorial nadie lo está evaluando, no hay cosas claras. Pues, Claudia, excelsa. Y miren, no la llamamos excelsa por su parecido con la excelsa de la familia Peluche. No, porque ella se cree una excelsa diputada, una excelente diputada. Bueno, valga la aclaración, dejamos decirle a Claudia que el pueblo, el 97% está de acuerdo con el plan de control territorial, con las medidas de excepción que se están poniendo al momento en el país. Claudia, por favor, ya para con ese discurso de que a la gente no le interesa, o más bien, como ella dice, que no importa de cuánta gente hable bien del plan de control territorial, ella dice que ese plan, ella quiere conocer los detalles. Escuchemos estas palabras. Más claro ni el agua. Dice, no le importa, ya no importa cuánta gente esté hablando del plan. Esta señora no le interesa el pueblo. Por eso, aunque para los que creamos contenido, sería bien que siga el siguiente periodo para seguir creando memes de ella, pero en realidad hay que valorar las palabras que esta señora está diciendo. Clásico de la oposición, dale like, comparte, déjanos acá tu comentario para seguir trayéndote más información. Hasta la próxima. Adiós.